Bienvenidos a este reporte vial del Ayuntamiento de Tijuana. Tenemos lenta circulación, vía rápida Oriente en dirección a la Garita Internacional, vía rápida Poniente y Baños de Agua Caliente. Quienes circulan por la Avenida Internacional en dirección a la zona centro van a encontrar desvío en la Avenida Internacional. Otros puntos con lenta circulación, Benítez y Glutier, Benítez y O'Higgins, Benítez y Puente Peatonal de la CFE. Trabajos de bacheo en la Avenida Constitución y las calles 7, 8 y 9. También se da mantenimiento a las gasas de acceso de la Avenida Internacional hacia el fraccionamiento El Soler. En el Ayuntamiento estamos trabajando por Tijuana.